Una guitarra blanca rompiendo el silencio Es lo más honesto que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar Por eso de esos días y me duele la espalda Y ya que estoy cansado, yo necesito un poco de divorciar Por favor, déjennos bailar Por favor, déjennos bailar No hable la hora de tener yo Estar en Roma o en Disney World Solo quiero que nos dejen bailar No es un escapismo, no estoy bajando la guardia Yo nunca necesito un poco de divorciar Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar Por favor, déjennos 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 bailar Gracias.